Gracias. 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 Bienvenido. Gracias. 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 con el structure of any compo a structure of some simple any compound con cesium-chloride type structure third one is zinc sulfide type structure fourth one is calcium fluoride type structure and fifth one is Na2O type structure basic type structure okay 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 c- okay in a plus octahedle void occupy करेगा जबकि c- क्या करेगा c-c-p- बनाएगा मतलब fcc बनाएगा कि इतना तो क्लियर होगी है वह चलो कूएट है तो बोलो इस लाइन में जो छोटा पार्टिकल होता है वह क्या बनाता है वह वाइड occupy करता है refugee large वाला जो होता है वह आपका lattice बनाता है तो अब इस point की combos सकते है regard CL- अगर lattice बनाएगा मतलब CL- क्या occupy करेगा कौन सा lattice बनाना है fcc कहा कहा सा शिए Cl-Occupy, corner As well as face center While Na+, occupy Cl-Occupy, menu Cl-Occupy, menu Cl-Occupy, menu y y y y y y y x y y y y y y y so na plus occupy edge center and body center so esto es important point que cl minus que occupy entonces face center y corner y na plus occupy y center and body center and now next point what is coordination number and now I have written this and this cl minus to go cl minus n pahle na plus each na plus is surrounded by dash cl minus and each cl minus is surrounded by dash na plus to and and I can tell you what is what is going to go to the ah 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 y ah esto es lo y K o que en la tradición es Muey y aca y ahora y aca 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 y 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 4 5 and 6 in 6 face center say you have a particle surrounded so you can get each in a plus is surrounded by six c l minus is a c l minus and now we say c l minus go by the way to get it so you have a c l minus y 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 is called as structure is called as 6 is to 6 arrangement structure is called as 6 is to 6 arrangement समझ में आया और यहाँ पर radius of katan plus radius of anion का जो relation क्या हो जाएगा a by 2 radius of katan plus radius of anion is equal to a by 2 अ कर तो इतना आपको data बस अगर आप यह radius ratio याद रखो तो सारा का सारा आप खुदी बोल दो गया कि अ कि अ कि 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? So, radius of cation plus radius of anion is equal to A by 2. So, let's go to the next page. yo yo y el radical es of steam plus y radius of cl minus he is approximately 0.9 is the 0.93 something how the abbas aya y ahora mismo que 0.9 así es lo que ahora mismo con ser bueno ahora mismo me han hablado con ser bueno ahora mismo con ser bonita y ah 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 y es equivocar 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 al ya y y y y y y y es es muy bien y bueno si y 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 yo 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 si en tornoio bobi center me вещи en la la casa buspa 길ita body center e ahora mismo que poe de parte que el a si Crazy y ya llaos llaos corner occupied by cl- body center occupied by cgm plus तो यह बताओ यह जो body center है वो कितने पार्टिकल से surrounded है यानि कि एक cgm एक unit cell में बोल सकते हो effectively corner का कितना होता है यहां पर अर्रेंजमेंट क्या बोलेंगे कितने कितने ले जोड़ माई सकते हैं इच देजमेंट सेबंडमेंट क्पोशबद यह सकते हैं बोलेंट थे प्रक्ट्स क्वशेब इज एच ब्रक्ट्ट्स और अनन्रे सेजिनडक्ताइट्ट्स tyorial एच वन्नुट्ट्न्स and each cl- and each cl- is surrounded by 8 cesium plus that is coordination number of cesium plus is 8 while coordination number of cl- is 8 that is cesium chloride is called as 8 is to 8 arrangement or if 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 it this is to is to 8 is to 8 to they any Yes particle close y es Gracias. 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 ¿Qué das? Bueno, no! ¿Qué es endeud��는? roca rock salt rock salt son e or let two one y 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 So, arrangement is called as 8 is to 8. NaCl type structure Me relation the R Na plus Plus R Cl minus is equal to A by 2. Or Cgm chloride volume me relation R Cgm plus plus R Cl minus equal to Root 3 A by 2. Baki NaCl type structure Or Cgm chloride type structure Apos me interconvertible By applying pressure and temperature. High pressure pe 6 is to 6 se 8 is to 8 Me convert hooga. High temperature pe 8 is to 8 is to 6 is to 6 Me convert hooga. Clear is itna? Yes sir. Number of tetrahidal void Formula kya tha? Number of tetrahidal void Formula kya tha? Twice n. And number of octrahidal void Formula kya hai? Bola Number of Octahidal void kya tha? N Where N is number of sphere To NACL me FCC ka Z effective kytna hoota hai? FCC me? Four hoota hai? Mtl. Mtl. Hr ek NACL me 4 CL minus Mil ega Or Jitna CL minus Mil ega Uttana Octahidal void Min ega Mtl. 4 N A plus Mil ega Mtl. Ml. y tipo de estructura. a is अब देखो यहाँ पे radius of zn2 plus by radius of h2 minus is approximately 0.4 तो बताओ कौन सब वय्ट बनेगा tetrahedral tetrahedral तो tetrahedral वय्ट में कौन जाएगा y me me yo 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 y 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 25 25 25 25 30 20 20 ya 1 is to 1 so half of the tetrahedral void are occupied by Zn2 plus in zinc sulfide destruction tetrahedral void coordination number tetrahedral void coordination number 4 each Zn2 plus is surrounded by type करके बताओ सब ठीक है आवाज background वाई जा रहा है पलोगा each Zn2 plus is surrounded by 4 H2 minus and each sulfide ion is surrounded by 4 Zn2 plus ion therefore arrangement is called as 4 is to 4 बिल्किल से और यहाँ पर radius of Zn2 plus अच्छा टेट्राइडल वाइट का location क्या था लोकेशन एफ सीसी थोड़े होता है location में क्या बताया था लोकेशन पर बनेगा मैंने यह पूछ रहा हूं अच्छा पागल हो गया है क्या मैं पूछ रहा हूं location तो कोई इस देखके बताओ आइप इस एफ कर दो कि मिला अच्छा आइप अधी डाइगनल था और हर एक बॉड़ी डाइगनल पर कितना टेट्राइडल वाइड था दो था y ahora en el centro de la distancia de la ruta entonces aquí se hace que y y y y y y y vamos a ver de es , , , , , , , , , te no no i i i i i i es y 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 next structure es y y y y y y y y x y 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 i am y sí me yo, pues esto puedes ver clic yo sí, 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 sí y ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 ah 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 ¿no te travelo wide is occupied by ¿no te travelo wide is occupied by a efe minus ah ah y ahora mismo de el trito en el yo yo por la tis y c2 RGB while tetrahedral void is occupied by F minus. Coordination number of CA2 plus is equal to 4 while coordination number of F minus is also 4 sorry coordination number of CA2 plus is 8 with respect to F minus is 8 while coordination number of F minus with respect to CA2 plus is equal to 4 so arrangement is called as 8 is to 4 arrangement and radius of CA2 plus plus radius of F minus equal to root 3a by 4. So, I think we can go to the list. So, I think we can go to the list. So, I think we can go to the list. And what to do? So, here we can go to the list. And there we can go to the list as this. Center is is what just what Lunar does can do. y 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 lattice while na plus occupy tetrahedral void okay o2 minus make ccp lattice while na plus occupy tetrahedral void coordination number of o2 minus coordination number of o2 minus is equal to is equal to 8 with respect to with respect to na plus while coordination number of na plus is equal to 4 with respect to o2 minus so structure ko bolte 4 is to 8 arrangement and radius of na plus plus radius of o2 minus is equal to root 3a by 4 so so i i Gracias. 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 Uh. y 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 x y y are in ccp arrangement while atom p occupy all the tetrahedral voids what is the formula of the compound sorry for the question of realism you 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 Yes Soap The Earth Atenance Vez De Ta Yes 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 Gracias. Y. OK. A. P. p and q atom q are in the ccp arrangement so number of atoms of q number of atoms of q per unit cell ccp an atom p occupy all the tetrahedal words number of atoms of p per unit cell 2n 2n is equal to 2 into 4 but look it now get it to p ho gya it or q ho gya for bien y lego next question 2 ions A plus and B minus have ready I of 88 and 200 picometer respectively in the close pack crystal of compound AB predict coordination number of A plus 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 Gracias. 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 Next question. In a compound oxide and. Are arranged in CCP. One sixth of the tetrahedral void. Occupied. Occupied by Catan. Catan. Catan A. And one third of octahedral void. Occupied. One third of octahedral void. Are occupied by. Catan B. What is the formula of the compound? What are the charges on A and B? The. What is the. 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 y 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 Gracias. 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 includes the la es como he es so 1 x 6 into number of tetrahedral void kitna ho gyo teta tetrahedral void kitna ho gyo so tetrahedral void kitna ho da je gato yagat 8 ho gyo que le que 4 by 3 a ho gyo and number of b b que hay 1 third of octahedral void octahedral void number kitna hogar n ke brabari hogar so 1 by 3 into 4 kitna hogar 4 by 3 so a 4 by 3 b 4 by 3 or o kitna hogar 4 sab ko 3 se multiply kare do a 4 b 4 o 12 to formula a b o 3 yaya a answer question a part answer to yaya a b o 3 ab b part answer what are charges on a and b ab yaya o a b o ee es 7 7 8 7 7 7 8 10 7 8 8 8 9 10 ¿Qué es lo que se ha hecho? Gracias. Next question, Liknav. CGM coal-ride has BCC arrangement. And its unit cell. And its unit cell edge length. And its unit cell edge length is 400 picometer. Calculate the inter-ionic distance. In CGM coal-ride. And its unit cell. 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 And its unit cell, where it has so long, si pero y como es is si en y a de la cata y no de la enca con 200 pico meter o si jim koloride me 346 pico meter ¿qué relación está? ¿qué es lo que se puede hacer? ¿qué es lo que se puede hacer? ¿qué es lo que se puede hacer? un y yo me dijo el reyles en la verdad la plus y plus R minus y is equal to root 3 a2 a relation but I ake it now the hour for another picometer y road 3 into 400 by 2 that is 200 root 3 that is 200 into 1.732 picometer so 346.4 picometer answer provinsa mahiaya ¿Qué pasa? 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 yo 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 y ah 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 uh uh Gracias. 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 So, A3 plus kitna ho gaya? A half of the octahedral void. So one by two octahedral void. Kitna ho jayega? Four that is two. So formula ho gaya? Yeah. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? yo cuando yo ya lo que ya Aya 3 Plus y a half of the octahedal oj�� ¿Qué es lo que 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 Bye Bye Vachaluk Good night 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 Good night